Hola, bienvenidos a Tres Museos. En esta ocasión nos encontramos en el Museo del Noreste. Acá recorreremos una sala, Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano. Acompáñame, porque juntos vamos a conocer estas maravillosas piezas. En México hay más de 100 pueblos alfareros distribuidos a lo largo del sur del país. Cada uno tiene su técnica y su estilo, que a lo largo del tiempo han ido evolucionando. En esta sala podremos encontrar maravillosas obras de arte hechas con barro, pero también conoceremos una festividad, Corpus Christi. Comenzamos nuestro recorrido con esta pieza, la cual se llama Maqueta Desayuno. Fue creada en el año 2013 en Metepec, Estado de México. Fue hecha por el gran maestro artesano Andrés Serrano Costilla. Como bien lo dice el nombre, es un desayuno. Y podemos observar cómo eran los desayunos durante el periodo de la Revolución Mexicana. En la maqueta encontramos desde una gran variedad de expresiones en los rostros. Personas bebiendo y comiendo. Piezas de barro en miniatura. Una mujer en el fogón haciendo tortillas. Y toda una ambientación del pueblo mexicano de aquella época. Alrededor de esta maqueta tenemos también otras piezas fascinantes en las que se representan distintas escenas. Por ejemplo, la pareja de tapatíos, hecha por Magdalena Pedro Martínez en el año 2011. Y también podemos observar las carabelas de Carlos Magno Pedro Martínez, hechas en el 2014. Además, están hechas de barro negro. Ahora continuamos con esta maravillosa pieza. Está hecha por la maestra artesana Josefina Salvador. La pieza se llama Jaripeo con músicos. Aquí podemos observar a un hombre montando a un toro y está acompañado de un grupo musical. Al lado de esta pieza podemos encontrar la tejedora. Esta pieza está hecha por el maestro Rodrigo de la Cruz. Acá atrás tengo otra pieza muy importante. Se llama la molendera. Y esta la hizo el gran maestro artesano Javier Lorenzo Salvador. Por último, tenemos esta obra de arte, hecha de barro muy colorida y se titula Maqueta del Día Corpus Christi. Fue elaborada por la gran maestra artesana Ana Belén Malpica Gutiérrez. Pues aquí nos vamos a detener para observar a detalle, pues están sucediendo varios eventos al mismo tiempo que tiene la celebración de Corpus Christi. Encontraremos desde el hombre atendiendo su puesto de frutas. Mujeres vendiendo sus textiles artesanales. Un hombre transportando piezas de fibras naturales en un par de mulas. También podemos observar a una mujer transportando sus piezas de barro. Otras piezas que encontramos en esta maqueta y que es imposible no notar son, por ejemplo, los niños jugando a las canicas. Un niño jugando con su balero. La niña saltando la cuerda. Y el hombre que está a punto de caer de su caballo. La última escena que mencionaremos es la más importante, ya que es la que le da el nombre a esta pieza. Sí, nos referimos a la que representa la festividad del Corpus Christi. La festividad de Corpus Christi es la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo. Es celebrada por la iglesia 60 días después de Pascua. Su principal objetivo es adorar la presencia de Jesús en la Eucaristía. Esta fiesta llegó a nuestro país en 1526, heredada por los conquistadores españoles. En algunas partes del país a este día se le llama Día de las Mulas. Esto se debe a que los indígenas que asistían al Corpus Christi utilizaban a estos animales para transportar su comida, mercancías y ofrendas. En Puebla conocen esta festividad como el Día de los Panzones. Es una de las tradiciones más importantes del estado. En esta fiesta mezclan todo el colorido de los panzones de corpus, muñecas de cartón y creencias religiosas del lugar. Las muñecas de cartón y los panzones de corpus eran una forma en la que los trabajadores de las haciendas se burlaban de sus patrones, representando al hacendado como un muñeco panzón y a su esposa extremadamente pintada como payaso. En cambio, en Oaxaca, durante el Corpus Christi, las calles del estado se llenan de empanadas. Durante esta celebración, las empanadas más aclamadas son las de lechecilla, piña y coco. Esta tradición se ha vuelto un evento gastronómico inigualable, ya que al salir de los templos, la gente recorre las calles para probar los dulces tradicionales del lugar. Esperamos que les hayan gustado todas estas piezas hechas de barro. Nos despedimos desde el Museo del Noreste, la familia de tres museos. Mi nombre es Lluvia Valles y los esperamos en otra cápsula informativa, aquí, desde la exposición Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.